Música Yo ni cuenta me di de eso Yo estaba sentado ahí en el villaje Esperando que pasara el agua Y pasó un loco ahí Un trastiro, no se va a decir una cena O sea, ustedes no tuvieron ningún tipo de problema con nadie No, con nadie ¿A qué hora pasó eso? Como a las 11 yo era A las 9 y pico era No, yo no estaba dentro, yo iba pasando Y me metí ahí en el villaje hasta que pasara Jajarino ¿De dónde tú eres? Era Sánchez Yo viní Y mi chico se desmontó Y entró de una vez y comenzó a tirar de tiro ¿Quién? ¿Una persona? Ajá ¿Pero había problemas con ustedes? No, no, porque yo estaba cruzando y yo estaba Esperando que pasara el agua ¿En qué villaje fue ese? Ahí en Italia Rivera ¿Tú estabas dentro del villar? No, yo estaba afuera Esperando que pasara el agua ¿Qué dijo la persona que disparó ahí? No, y fue de una vez y comenzó a disparar ¿A todo el mundo ahí? Sí ¿Cómo andaba él? ¿Cómo era él? No, 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 eso bien Porque no me afiee mucho en la cara Ni nada Gracias por ver el video.